Música Rosa linda y adivinando que hermosa Que pergones como algo para el asil El color de tus maquillas es de rosa En tu boca y en tu piel de las alas Tus ojos estrellas que iluminan Con los estrellos y los pies y con el gol Tus ojitos que en mi mente van a vingar Y al mirar los melodías de pasión Quiere de mujer, rezar por Dios Amar lo menos hoy instante Mirar otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos de una vez No me digas no, déjame sonar No se lo muestra tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Música 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 Adiós.